hola amigos como están espero se encuentren súper bien y pues bueno ha sido una semana larga así que toma asiento y pues prepárate para este vídeo traigo el ciclado para tu acuario y bueno alguien se estará preguntando oye anti pero qué es eso que es lo del ciclado o ciclo del nitrógeno también bueno básicamente es un proceso químico biológico que va a ocurrir los primeros días de las primeras semanas en nuestro acuario y esto es para generar bacterias que significa en otras palabras pues es para que tengas peces para que tu agua no se ponga blanca para que tus peces no se mueran bueno y en otras palabras para que no se confundan las personas pues básicamente es que vamos a recrear el hábitat donde pues generalmente viviría tu pez en libertad pero pues obviamente en algo chiquito desde una pecerita aquí abro un pequeño paréntesis hay como dos formas de hacerlo una es que ya en las tiendas se venden la bacteria en frasquitos y pues ya acortas el tiempo de duración de esto del ciclado yo se los voy a contar de la forma natural que dura un mes bueno y una vez que ya montaste esto acuario tú vas a decir oye a ti pero como voy a generar entonces las bacterias y no puedo meter peces pues mira puedes poner un poquito déjenme ver aquí está de alimento o cuela o alimento de fondo lo que tú quieras no sólo un poquito el amoníaco se crea a partir después de los desechos de los peces o cuando se descomponga la comida entonces una vez que ya echaste tu alimento a tu pecera vas a dejar que ahí se descomponga y esto va a crear el dichoso amoníaco que es sumamente peligroso para cualquier pez pero no te preocupes porque existen bacterias que se llaman las nitrosomas que son las que se lo van a empezar a comer en este caso al amoníaco y ellas van a crear a los nitritos que también son un poco malos pero pues menos que el amoníaco y bueno al igual que en el caso anterior las bacterias nitrobacter se van a comer al nitrito que recordemos que en realidad no se las comen sino es la oxidación del nitrito y ellas van a crear al dichoso nitrato el nitrato es muy bueno para la vida de nuestros peces ahora bien para terminar de cerrar este ciclo hay dos formas de eliminar los excesos de nitrato una es con la ayuda de nuestras riquísimas plantas naturales y la otra forma también es haciendo cambios de agua básicamente uno monta su acuario todos puedes meter alimento o hay que recomienda meter charales o sea alimento de peces un pez muy económico como un guppi por ejemplo que pues que se muera y pues sirva como bacteria y pues dejas conectado a tu acuario durante un mes recomendaciones para no morir en el intento no laves el filtro ya que en este se guardan las bacterias hay personas que no recomiendan las plantas y otras que si lo que pasa es que como ya mencionamos las plantas se van a estar alimentando alimentando perdón de bacterias esto va a hacer que tu proceso sea un poco más lento pero no imposible y ahora sí que es al gusto de cada quien mantén tu calentador alrededor de los 24 25 grados hoy en día ya existen estos test para saber cómo está el agua de tu pecera entonces esta es una muy buena opción bueno y esos son los consejos que les puedo brindar espero tengan mucho éxito todos aquellos que van iniciando en este hobby y si conoces algún otro dato déjamelo en los comentarios lo estaré leyendo y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy gracias por haber venido ya saben suscríbanse piquen a la campanita para que les aparezcan los nuevos vídeos que voy a ir subiendo y pues eso es todo adiós